Música Le agradezco a Abel Cuevas Melo, todavía delegado de la SESOL, su presencia en la Jornada de Veracruz. Abel, muchas gracias por hacerte esta invitación para comentar algunos aspectos relacionados con tu paso por la Secretaría de Desarrollo Social. El diagnóstico que harías de los problemas de la ciudad de Jalapa, porque me imagino debes tener una cuestión fresca, ¿no? Ese contacto con la gente que la propia función pública te ha llevado por ese camino, ¿no? Sí, Tulio. ¿Cuál sería tu diagnóstico, Abel, en principio, para empezar esta plática, de los problemas que tiene la ciudad del municipio de Jalapa? ¿Cuáles serían los principales retos a emprender? Hay muchos retos en esta ciudad para cualquiera que tenga autoridad y capacidad de gestión y tratar con ello de resolverlos. Sin duda, uno de ellos es el crecimiento de la población que se ha hecho especialmente importante a partir del año 2000. Ahí están datos estadísticos. Y el crecimiento de Jalapa se ha dado hacia las colonias en muchos lugares donde el acceso no es fácil. La topografía, la orografía misma de la región obliga a esto. Y esto provoca hoy por hoy uno de los retos principales que me parece enfrenta Jalapa. Y es que en las colonias de Jalapa viven decenas de miles de personas que carecen de servicios adecuados, de servicios básicos completos. He podido apreciar en el trabajo que he hecho en los últimos años que existen, por ejemplo, drenajes a cielo abierto, falta de pavimento, falta de alumbrado eléctrico, problemas de abasto de agua potable. Realmente resalto el tema de la parte del saneamiento justo por estos drenajes a cielo abierto que existen y que son un círculo vicioso porque las personas que ahí se han asentado pues vierten sus desechos a los arroyitos que son justamente estos drenajes a cielo abierto. Otro problema que padecemos diariamente quienes vivimos en Jalapa pues es el exceso de tráfico, los problemas de tránsito y vialidad que son también el producto de este crecimiento de la población de una gran cantidad de vehículos que circulan por Jalapa y en donde nuevamente el diagnóstico pues salta a la vista, ¿no? Desde la estrechez de las calles en la zona centro, la falta de vialidades modernas, fluidas, vialidades con muy mal mantenimiento y me parece que también un problema con la autoridad en esa materia porque no existe en Jalapa una autoridad de tránsito bien definida para empezar. Es cierto que como capital del Estado y como sucede en otros municipios la autoridad formalmente la tiene el gobierno del Estado en materia de tránsito y vialidad en algunos de estos municipios que menciono pero concretamente en Jalapa. Esa falta de definición más que legal a la hora de ejercer autoridad es un problema porque buena parte de los problemas de vialidad son porque no se respeta un reglamento porque no hay quien lo haga respetar porque vehículos mal estacionados los vemos por todos lados en la ciudad y no hay una autoridad que atienda esta situación. Otra más es que me parece que hay acciones que se pueden llevar a cabo con planeación, con sentido común y a partir de ello modificar el sentido de algunas calles o por qué no tomar ideas que ya se han intentado aplicar como la de los ejes viales que ciertamente tienen pros y contras pero tomar lo bueno de este tipo de acciones que no cuestan nada en términos relativos porque además me parece que Jalapa merece también grandes obras pensar en grande también a la hora de las soluciones con pues por qué no pensar que pasos a desnivel, segundos pisos, vialidades rápidas en donde se aprecia que hoy hay nudos y esto es más que evidente por ejemplo en la zona de Lázaro Cárdenas 20 de noviembre la propia avenida Jalapa, la zona de Plaza Cristal hacia el castillo y las colonias que están que además es de las partes más densamente pobladas de Jalapa me parece que con esas situaciones una sentido común voluntad política voluntad desde luego y capacidad para ejercer la autoridad como se debe y solucionar con ello y el conocimiento que hay de expertos en la materia y experiencias también ya vividas que pueden dar mucho en esa materia y agregaría un tercer tema que es el del abasto de agua Jalapa aparentemente hoy tiene un problema resuelto pero dependemos de la voluntad a veces de un municipio que ni siquiera está en el estado de Veracruz un municipio de Puebla que cuando pues deciden cerrar la válvula la cierran y la autoridad jalapeña tiene que ir allá me parece que hay opciones también que se pueden analizar para garantizar el abasto por muchos años en una ciudad también con la proyección de crecimiento que se tiene no solo vista como el municipio de Jalapa sino también con las conurbaciones muy claras que ya hoy existen con el municipio de Emiliano Zapata con el municipio de Coatepec con el municipio de Banderilla específicamente donde me parece que también hay que hacer todo un ejercicio de planeación metropolitana que incluya estos municipios para pensar en el futuro y que además de solucionar lo que hoy ya es un problema se adelante quien tenga la autoridad a lo que viene ¿no? un crecimiento de la población hacia dónde y cuál sería lo más óptimo Abel está claro que tienes un diagnóstico de uno de los principales problemas de la ciudad de Jalapa te comento lo siguiente porque ha sido público que incluso hay una denuncia allá en su contra ¿no? en el IEF junto con otros lo puso un imputado suplente el PRD porque sostienen que estás haciendo porcelitismo antes de tiempo dejando de lado las consideraciones legales que pueden ser al respecto y bueno incluso en términos de la entrevista yo te pregunto tú tendrías aspiraciones por gobernar Jalapa es decir ya tienes claro el problema viene la segunda parte ¿no? obviamente hay tiempos que cumplir aún sigues siendo funcionario federal pero independientemente de esto si tienes aspiraciones para gobernar Jalapa tengo aspiraciones de que a Jalapa le vaya bien y que a quienes vivimos en Jalapa tengamos la posibilidad de vivir en una ciudad con la calidad de vida que merece tener la capital de Veracruz una de las ciudades más importantes capital un estado muy importante a nivel nacional el segundo municipio más poblado y con mayor presupuesto del estado de Veracruz y esa es la aspiración y con ello debo comentar que hace ya muchos meses hemos estado reuniéndonos con mucha gente que milita en el partido de acción nacional en Jalapa analizando las posibilidades me parece muy importantes que tiene el partido de acción nacional en Jalapa el año próximo de que le vaya muy bien en las elecciones tanto por la alcaldía como por las diputaciones locales en los dos distritos que incluyen a la capital y pero bueno hay que esperar los tiempos efectivamente las quejas que existen o la queja que existe y a la que hace referencia no tiene ningún fundamento vale la pena también aclararlo mi trabajo como delegado provoca que pues constantemente y esto es un ejemplo me reúna con medios de comunicación se hagan entrevistas y bueno de ahí que si quieren señalar que se trata de un evento o un acto motivado por intereses de su servidor pues me parece que hay una distancia importante entre una cosa y otra ciertamente ostento un cargo a nivel federal que tengo claro que está por concluir al cambiar el gobierno federal seguramente los cambios de delegados son cuestión de días o semanas y en eso estoy también muy atento muy pendiente porque pues una vez que se dé por concluida esta etapa profesional pues seguramente que estaré en posibilidad también de con más tiempo con más libertad para moverme fuera de la responsabilidad oficial que hoy tengo seguir platicando con los militantes del partido acción nacional nacional en jalapa y con ciudadanos que nada tienen que ver con la militancia partidista para ir evaluando estas posibilidades que el pan tiene el año próximo al participar en el proceso electoral está claro también que tienes ahí una percepción optimista y positiva de las condiciones del partido de acción nacional en jalapa en cuanto a posibilidades de enfrentar con éxito la elección que tanto crees que le puede influir al partido el hecho del resultado que obtuvo a nivel nacional en la pasada elección es decir hubo digamos en algunos municipios en algunos distritos de jalapa pues al paro en términos generales le fue bien perdió la elección federal la presidencia de la república bueno y eso genera un escenario diferente en estas condiciones como crees que el partido de acción nacional se va afectado por este nuevo escenario que te enfrentarías pues más bien lo veo como tú dices con optimismo porque al pan en jalapa en la elección federal le fue muy bien en general en el estado de veracruz el pan ganó la elección por la presidencia de la república pero en el municipio de jalapa en la suma de votos obtenida por ejemplo en la elección de senador en lo que es el municipio de jalapa incluyendo todo el distrito urbano y la parte del rural el pan obtuvo 60 mil votos en una elección en la que se estaba participando con candidatos al senado pues bien muy bien posicionados en esta zona claramente en jalapa con un prd que incluso en una de las elecciones distritales pues logró el triunfo y sin embargo estos votos obtenidos por los dos candidatos del pan a diputados en la elección federal suman una cantidad que hace altamente competitivo al pan y conocemos quienes estuvimos pues trabajando en los procesos electorales obviamente dentro de los términos y tiempos legales los fines de semana haciendo recorridos haciendo volanteos con un grupo importante de militantes de jalapa que esto se debe precisamente a que hubo participación que no habíamos visto probablemente en procesos recientes de mucha gente de muchos militantes de muchos simpatizantes del pan que existe también un voto duro para el pan en jalapa que hay un sentimiento también negativo en contra del pri por ejemplo que repito tenía dos buenos candidatos al senado en términos estrictamente electorales o de mercadoteña política más bien y bueno eso eso sí hace ver con optimismo lo que viene y también porque derivado de ese trabajo pues muchos de los que estamos dentro del pan en jalapa nos hemos puesto nos hemos sentado a dialogar nos hemos tratado de buscar cómo construir propuestas de unidad también aprendimos el costo que ha tenido para el pan las divisiones internas los pleitos hechos públicos de diferencias entre panistas o entre grupos del pan yo confío que lleguemos también a superar esto por lo menos en jalapa a la tarea habemos muchos que nos estamos dando a llevarla a cabo de procurar a través del diálogo salir unidos y fortalecidos con tiempo suficiente para ir a los procesos del año que entra con quien tenga que ser los candidatos o candidatas a las diputaciones y a la presidencia municipal con buenas propuestas también dentro de la elección del ayuntamiento van regidores síndico y me parece que la ciudadanía de Jalapa también está esperando y se merece porque es un electorado pensante que revisa trayectorias que ve que está bien informado que no se va a la cargada digamos por algún partido que tratándose de la elección de ayuntamiento pues haya nombres en una propuesta en este caso del partido de acción nacional en las regidurías en la sindicatura que los lleven a a optar por por la propuesta que sea panista claro este electorado tan particular que es el tanto el municipio como el distrito de Jalapa debe tener una o tiene una manera diferente de votar en este sentido se ha mencionado también con anterioridad la posibilidad de que se dé una coalición entre el PRD y el partido de acción nacional para pues tratar de sacar una candidatura única y confrontar al PRI que ahorita gobierna en la ciudad como ves este escenario es viable esta posible alianza claro insisto todavía falta mucho tiempo tienen que madurar muchas condiciones tanto en el PRD como en el PAN pero desde ahorita desde este momento como verías tú esa posibilidad en este momento veo lejos la posibilidad de una alianza entre el PAN y el PRD no solo en Jalapa sino en general en el estado de Veracruz que si existe en otros estados que tienen elecciones el 7 de julio también vamos a pensar Puebla Sinaloa Oaxaca donde además coaliciones donde iba el PAN y el PRD están cogobernando y puede haber otros pero hoy tengo claro porque lo he escuchado de panistas de estos estados que están consolidadas esos procesos de alianza en Veracruz hoy lo veo difícil sin embargo esto es tan cambiante que hace dos meses si revisa alguna declaración de tu servidor yo mismo decía que veía cerca una alianza o la situación es distinta por lo mismo hay que esperar estamos prácticamente a mediados de diciembre casi a mediados de diciembre y bueno pues falta falta por lo menos un mes para que haya tengan que darse ya estas definiciones legales salir las respectivas convocatorias de los partidos para sus procesos internos y y a ver qué pasa de aquí entonces dos preguntas Juan Elizabeth el PAN va a apostar a la unidad sí va por ahí no 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 se vislumbra una ruptura entre los panistas porque hay cuando menos otro panista que está que ha hecho público su intención de buscar la candidatura por la alcaldía hemos procurado los que hemos estado participando en este proceso interno de diálogo en este ejercicio hablar con todos no ha sido posible con todos porque han expresado de entrada alguna diferencia tampoco esperamos llegar a a la unanimidad total sería me parece que hasta poco sano tratándose de un partido político pero sí lograr el consenso entre los entre que tenga mayoría una decisión o las decisiones que tengan que tomarse en relación a las candidaturas y y bueno pues entre quienes de una u otra manera han manifestado interés en participar en en candidaturas pues ha habido diálogo de tu servidor con con ellos prácticamente con todos y en algunos casos acuerdo de 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 cómo caminar de aquí a que los tiempos oficiales del partido y del instituto electoral se den sí sí de hecho ha habido algunos pronunciamientos de cuadros distinguidos del partido en Jalapa bueno que dicen que que tú representarías ahí una opción más más contundente más congruente ¿no? entre la lógica del PAN finalmente Abel ¿qué opinas de 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 las declaraciones y de los de lo que se dicen en algunos sectores de la ciudad de que tú tendrías como principal obstáculo para aspirar a la presidencia municipal de Jalapa el hecho de que seas originario de Coatepec mi origen es conocido por todos es la me parece que que es una visión corta primero de lo que hoy es Jalapa en Jalapa vivimos mucha gente que que no nacimos aquí y que amamos a la ciudad que nos asumimos jalapeños porque además hemos decidido vivir aquí formar aquí nuestras familias que aquí crezcan nuestros hijos y además de que en estricto sentido legal pues la constitución política del estado establece que cualquier ciudadano que haya nacido en Veracruz y acredite residencia tal cual lo marca si no mal recuerdo por lo menos cinco años en el municipio donde pretende participar está en su derecho eso desde luego que lo tiene que pensar muy bien cualquiera y además tenerlo tener como demostrarlo cualquiera que aspire a participar este y eso ha sido así pero sobre todo hay datos interesantes que además procuraré que se difunda un poco hoy con datos duros del Inegi por ejemplo como bueno cuánta gente hoy vive en Jalapa que no nació aquí y que son jalapeños 80% y que son jalapeños y que somos jalapeños que estamos además aquí por decisión independientemente de que muchos han llegado aquí por situaciones laborales o de estudios esta visión de como de marcar una diferencia entre los nacidos o no en Jalapa incluso me parece que tiene ciertos tintes discriminatorios porque hoy creo que nuestra sociedad está mucho más allá de esto y lo vemos no solamente en ciudades como Jalapa ciudades como el Distrito Federal y tantas otras los fenómenos bueno hoy vivimos en un mundo global finalmente para no extenderme mucho en algo que es lógico en una sociedad como esta y por eso me parece muy corta la visión de quien señale ese aspecto Abel pues te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación y bueno que estamos estaremos al pendiente de lo que suceda pues ya en un mes más o menos se maduran los tiempos oficiales los tiempos formales para ver cómo va a trascender este proceso interno de tu partido si si Tulio te agradezco mucho en un mes ¡Suscríbete!